Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 10 de enero. Génesis capítulo 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que yo soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilá, propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilá y Jacob se acostó con ella. Bilá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpá y se la entregó a Jacob por mujer. Y esta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, qué suerte, por eso lo llamó Gad. Silpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, qué feliz soy. Las mujeres me dirán que soy feliz, por eso lo llamó Acer. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. A la noche a ser, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea, y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado, porque yo le entregué mi criada a mi esposo, por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado seis hijos, por eso lo llamó Sadulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia, por eso lo llamó José, y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Después de que Raquel dio a luz a Jacob, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido, y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido por adivinación que, gracias a ti, el Señor me ha bendecido. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos he mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida era muy poco. Se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuándo quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada. Respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada y moteada, y todos los corderos negros, y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será lo que te he robado. Está bien, acordó Labán. Acepto tu propuesta. Ese mismo día, Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca, y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso, puso una distancia de tres días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado, y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercaran a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba ciertos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera, logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así, los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Génesis capítulo 31 Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces, el Señor le dijo a Jacob, Vuelvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo, Me he dado cuenta que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño, veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos. Puso en marcha todo su ganado, junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos de familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante siete días, hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche, Dios se le apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, Cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí, junto con sus parientes, y le reclamó a Jacob. ¿Qué has hecho? Me has engañado, y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría, y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, Cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Pero, ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió, La verdad es que me entró mucho miedo, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en el poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea, y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos debajo de la montura del cabello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre, Por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, porque estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó, ¿Qué crimen o pecado he cometido? ¿Para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas? ¿Y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí, frente a nuestros parientes, y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cábaras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor, y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus dos hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Labán le replicó a Jacob, Estas mujeres son mis hijas, y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela, y le dijo a sus parientes, Junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Llegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Este montón de piedras, declaró Labán, no servirá de testimonio. Por eso se le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mispah, porque Labán juró, que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas, o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte, e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas, y regresó a su casa. Génesis capítulo 32. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayin. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Y les ordenó que le dijeran, Mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros se regresaron, le dijeron a Jacob, Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente, yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar, y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar. De lo que tenía consigo escogió, como regalo para su hermano Esaú, doscientas cabras, veinte chivos, doscientas ovejas, veinte carneros, treinta camellos con unas crías, cuarenta vacas, diez novillos, veinte asnas y diez asnos. Luego los puso a cargo de su siervo, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente, le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú, y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges, y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob le dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto, y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego, me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas y a sus dos esclavas y a sus once hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas las posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón.